Hace 10 años conocí a un Sapo así, exactamente así. Una persona que trabajaba duro, día a día, orgulloso de su trabajo. Os presento a Frank, Frank misionero, toda su vida trabajando como misionero en Etiopía. En este caso, hicieron esta foto en el hospital en el que estaba trabajando. Frank llevaba 8 años construyendo con sus manos un marquillo clavo, la ampliación del hospital. Yo iba con calidad de profesora de universidad para hacer bombas que había en la zona. No tenía nada que ver con este hospital. Pero de paso, cuando se enteraron de que era eléctrica, pues nos enseñaron las instalaciones que tenían. Ellas las enseñaban con orgullo. Y nos decían que desde que una ONG hacía 5 años, les había instalado unos paneles salarios fotovoltaicos, tenían luz y podían hacer mucho mejor su trabajo. Y aquí, no se aprecia muy bien, pero bueno, pues nos están enseñando el territorio. Y gracias a una luz de las 5 millas que tenían, a una de las luces pues había mejorado mucho la calidad de su trabajo. Frank me enseñó las instalaciones. Tenían unos paneles solares fotovoltaicos, un regulador muy básico, que controlaba la carga de las baterías. Y las baterías, bueno, pues eran las que realmente alimentaban después a estas 5 bombillas, que eran en continua. Pero me enseñó además un dispositivo que había dejado esa ONG allí sin instalar. Estaba en principio nuevo, no sabíamos en qué condiciones, porque para llegar hasta allí había que ir en un coche 5 horas, sin caminos, piedras. Bueno, había llegado hasta allí este inversor, un aparato que sabemos que puede transformar la tensión continua en tensión alterna. A Frank le habían regalado una taladradora eléctrica. Y él sabía que si esto se ponía en marcha, podría terminarse hospital. Entonces me pidió que lo instalara, que lo conectase, porque se había enterado de que yo era electrical engineer. Bueno, y yo digo, pero si es que con estas baterías, yo no sé, esto le va a dar para muy poco. Si le pregunto a Miguel, el Ejido, el Instituto Solar, a Julio, cualquiera me diría, que esto le va a dar para muy poco. Y va a poner en riesgo la instalación de iluminación del hospital. Le enseñé cómo funcionará el regulador, estos LED, te van a avisar del estado de carga de las baterías. Pero no estaba yo muy convencida de que primero esto funcionase y que luego le pudiera dar un buen uso. Y en esa duda me pilló, me dijo, mira, si instalas esto y me lo conectas, por primera vez en mi vida voy a pensar que las mujeres sirven para algo. Bueno, es que hay que ver. Y fijaros, yo no convivía con Frank, pero estas dos monjitas que habéis visto, sí. Y me miraron y dije, tengo que conectar esto. ¿Cómo no? Pues si es que por lo positivo al positivo, por lo negativo al negativo, Frank cogió su taladradora, la enchufó, la levantó, presionó el gatillo, con ese sonido. De verdad, no sé si podéis imaginar la alegría de estas mujeres. Y bueno, se vio en la pupila de Frank el hospital terminado. No sé si terminó el hospital, porque es lo que ocurre en estos proyectos. Te vas y el mantenimiento, pues a ver qué lo hace. Y la formación que yo le había dado, pues era muy, muy básica. Bueno, como este hay miles de proyectos en donde, bueno, pues todos coincidimos, todos, muchos trabajáis en esto, en donde se percibe que hay un mal uso de la tecnología o que exportamos tecnología. Muchas veces no sirve para nada, la dejamos ahí y si funciona, pues realmente no es la apropiada o no se hace el apropiado mantenimiento. Es tecnología que ha sido construida aquí y que normalmente no está pensada para cubrir las necesidades básicas en los países empobrecidos. Y sin embargo, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que las tecnologías apropiadas y apropiadamente usadas son para las comunidades un instrumento de liderazgo de su propio desarrollo. Así que pensamos, y esto hace ya mucho tiempo, y muchos debates, ya asistí también de estudiante a todas las ponencias de Ingeniería sin Fronteras, etc. que hay mucho que hacer en este aspecto y somos, por lo que veo, pues bastantes los que nos dedicamos a ello. La propuesta que os voy a presentar es en la que trabajo desde hace algunos años con un grupo de profesores de la Universidad de Carlos III. Somos profesores de muchas ingenierías, térmica, química, eléctrica, con la que podemos combinar diferentes tecnologías y variadas. Y esto, bueno, pues no os creéis, parece evidente, pero no es fácil hacerlo en la universidad. Que colaboremos muchos departamentos. Considero que esto es un proyecto innovador porque lo que tratamos es, primero, de hacer ensayos sobre tecnologías comercialmente disponibles. Ese era el primer objetivo. Y el segundo, diseñar nuevos prototipos con tecnologías apropiadas. El primero de los objetivos, después de dos años de funcionamiento del laboratorio, creo que es fundamental, es más importante. Hay mucha tecnología, hay mucho ya hecho, que se puede considerar apropiado en cuanto a que satisface necesidades locales, que son materiales sencillos, de bajo mantenimiento, bajo coste, medioambientalmente buenos, pero no se sabe usar correctamente. Y todos los esfuerzos dedicados a, en este sentido, yo creo que son pocos. No conocemos que exista, al menos en Europa, un laboratorio de este estilo, donde se desarrolla este tipo de tecnologías de forma variada. Os pongo un ejemplo de por qué considero que el primero de los objetivos, esto de emplear bien lo que ya hay, es algo importantísimo. Aquí, bueno, pues dos fotografías de dos sistemas de bombeo manual. Dos bombas, Afridev, Malda, de las más extendidas, en bombeo manual. Bueno, pues empezamos a investigar sobre ellas. Y es que no había documentación. No encontrábamos apenas nada. Y cuando encontramos, resulta que, digamos, que lo que estas bombas se nos decía que podía hacer, que podía, el agua que podía extraer a la altura, etc., pues estaban dadas para unas condiciones muy diferentes a las que luego se iban a usar. Me explico, pues estaban dadas las curvas características, pues para un alemán bombeando 10 minutos, en vez de para una niña etíope, 8 horas. Bombeando ahí 8 horas, bueno, creo que se puede entender. Y había muchísimo que trabajar en este sentido. Es decir, lo que ya hay, que se sepa usar. Además, cuando hicimos los modelos, pues también nos dimos cuenta de que también se pueden optimizar. Para ello, por ejemplo, el laboratorio, pues aquí veréis, para hacer estos experimentos, pues teníamos una altura física de donde está la bomba, donde está el agua, de 4 metros. Pero, pues allí, bueno, pues la universidad, la Comunidad de Madrid y también la EFID financiaron instalaciones que nos permiten, mediante un conjunto de tuberías y válvulas, singular alturas de bombeo de hasta 40-60 metros. Tenemos prototipos comerciales. Como os digo, extraemos los modelos para poder extrapolarlos, como pueden ser hornos de secado, hornos solares, bombeo solar fotovoltaico, para bombeas en alterna o en continua, comparamos linteras solares fotovoltaicas y también desarrollamos algunos otros prototipos. Tenemos la gran aportación de los estudiantes de la universidad que hacen sus proyectos fin de carrera en el laboratorio, más o menos llevamos entre entorno a 20 proyectos realizados y este podría ser uno, pues una bomba típica de mecate, de arrastre, construida con materiales muy sencillos que se acciona por pedaleo. También tenemos otra bicicleta que nos sirve para carga de baterías, prototipos sencillos, también como este, este simula la central microhidráulica. Lo que hicieron los estudiantes es construir su turbina Pelton y con materiales muy sencillos y utilizamos un alternador de coche, de desguace, para producir la electricidad y este circuito es el que nos permite simular, no tenemos cascada en el laboratorio, simulamos la caída de agua. Y creo que eso es el aviso de que tengo que terminar, ¿no? Es que no me... Vale. Tenemos otro tipo de sistemas, por ejemplo, columnas de filtración, simplemente arena, y vemos el grado de filtrado del agua que podemos conseguir con diferentes materiales locales. O, por ejemplo, producimos biogás, un combustible, pues, muy bueno a partir de excrementos, de nuestros excrementos, excrementos de animales. Los beneficiarios de este laboratorio, aparte de estos estudiantes que hacen su proyecto fin de carrera, o a todos, tenemos cuatro asignaturas de cooperación y hacen allí sus prácticas. Aparte de lo que es la Universidad Carlos III, extendemos, por supuesto, este laboratorio para el que lo quiera usar, para el que quiera difundir sus tecnologías, para el que quiera probarlas. Todo lo que obtenemos está en abierto en la web del laboratorio. Por cierto, si no hace falta saberla, con poner laboratorio de tecnologías apropiadas en Google, solo hay uno, aparecería. Ahí tendríamos acceso a todo el material. Todo lo que vamos extrayendo y luego, cuando lo podemos extrapolar y llevar a la zona, pues, también decimos, bueno, nos hemos confundido en esto y ha sido por esto. Trabajamos con universidades de otros países, por ejemplo, pues, con varias universidades del Nicaragua, a través de proyectos como tenemos el PCI, o aquí veo gente también del Máster de Agua de Alcalá de Henares, del curso de experto, pues, también ellos vienen a visitar el laboratorio en prácticas, o gente del Ayuntamiento de Leganés, etcétera. Y, por último, deciros, bueno, esta es una imagen del laboratorio. Tenemos, por supuesto, en la parte interior del laboratorio, hacemos mención, no sé si se ve muy bien, a nuestros mentores. Todos estos sapos y ranas que trabajan día a día duro en campo, que realmente son los reales príncipes y princesas de esta historia. Así que, muchas gracias.